Hola y muy bienvenidos. Hoy quiero hablar sobre cómo felicitar a la gente alemana, por ejemplo, cuando hay un cumpleaños o nació un bebé, porque yo creo que es muy importante para la integración y para interactuar con los alemanes cuando sabes cómo felicitar. Imagínate la situación que estés con amigos y uno cuenta que, no sé, aprobó un examen, todos felicitan y tú no sabes cómo hacerlo. Malo, ¿no? Entonces, empezamos. Empezamos con los cumpleaños. Puedes decir, alles gute zum Geburtstag, que literalmente se dice todo lo bueno por tu cumpleaños. También puedes decir, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, que significa literalmente deseos de suerte desde mi corazón por tu cumpleaños. También puedes decir, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Oder nachträglich, alles gute zum Geburtstag. Eso dices en caso de que estés tarde. Sería como felicitadas atrasadas. Cuando felicitamos por una boda, se dice, alles gute zur Geburtstag. Literalmente significa todo lo bueno por la boda. O, alles liebe zur Hochzeit. Todo el amor por la boda. O, también, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, que es deseos de suerte desde mi corazón por la boda. Deseos de suerte desde mi corazón por la boda. Cuando nace un bebé, se dice, alles gute zur Geburt. Todo lo bueno por el nacimiento. Alles liebe zur Geburt. Todo el amor por el nacimiento. O, herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Deseos de suerte desde mi corazón por el nacimiento. ¿Cómo felicitamos por un bautizo? Puedes decir, alles gute zur Taufe. Sería todo lo bueno por el bautizo. Alles liebe zur Taufe. Todo el amor por el bautizo. O, también, herzlichen Glückwunsch zur Taufe. O, también, herzlichen Glückwunsch zur Taufe, que es deseos de suerte desde mi corazón por el bautizo. Literalmente. Por la comunión, que dice, también, alles gute zur comunión. Alles liebe zur comunión. O, herzlichen Glückwunsch zur comunión. Y por el fallecimiento, cuando alguien muere, se dice, herzlichen Beileid. Condolencias desde mi corazón. O, mein Beileid. Mis condolencias. Y cuando un amigo tuyo te cuenta que mañana tiene un examen de conducir, de alemán, lo que sea. Puedes decir varias cosas. Por ejemplo, viel Glück, que es mucha suerte. Viel Erfolg, que es mucho éxito. O alles gute, que es todo lo bueno. Y un día después, lo ves otra vez y te cuenta que sí, aprobó el examen. Dices, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Puh, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Y cuando alguien está enfermo, puedes decir, gute Besserung, que significa que te mejoras. Literalmente, dices, buena recuperación. Cuando alguien hace, HASHI, dices, Gesundheit, que es salud. Pero también se felicita en días festivos, como por ejemplo, Ostern, Pascua. Frohe Ostern, Feliz Pascuas. Weihnachten, Frohe Weihnachten, Feliz Navidad. O también puedes decir, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, que significa Feliz Navidad y próspero año, próspero año nuevo. Literalmente dices, Feliz Navidad y un deslizamiento bueno al año nuevo, porque los alemanes deslizan de un año al otro. Otra vez, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Y Sylvester, neue Jahr, que es año nuevo, aquí tienes que mirar la hora, cuando felicitas, porque antes de medianoche dices, guten Rutsch, que tengas un deslizamiento bueno. Pero después de la medianoche, cuando ya hay el año nuevo, decimos, Frohes Neues Jahr, Feliz Año Nuevo. Y una cosa más quiero decir, cuando alguien irá de vacaciones, tú puedes decir o desear einen schönen urlaub, que tengas bonitas vacaciones, o viel Spaß, que es mucha diversión. Ok, espero que te ayude este video. Si quieres leerlo, cómo escribir y para, no sé, para imprimir y aprender, yo tengo un blog, te mando el link en los comentarios. Ok, chao. Chau. Chau. Chau.